Bueno, me robaste el alma, me cubiste a los pies, te amé, me equivoqué, quería que era bermúdez, no sé, sigo ingenuo a pesar de que amarilla, sigo hoy con la misma fuerza de un huracán, fue mi culpa al final, el querer de mi madre, y tan solo recibir la vida. Bueno, me robaste el alma, me robaste el alma, me equivoqué, quería que era bermúdez, no creamos pesar el ejercicio, mi bebo viento. Bueno. Bueno. Másасть joven, me bailas a ti, a nada más que para mí, por Cristo dijo que eres un huracán, Podrías igual con la misma fuerza del huracán Se fue mi culpa, tirante, perderse más Y tanto, despedir la vida